qué pasa maquinaria bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy en thomestrong vamos a hablar sobre el desarrollo ideal para bikepacking y rutas de montaña exigentes como la transpirinaica en bicicleta más concretamente de carretera como sabréis pues he hecho algún bikepacking en el pasado y si tú estás planeando una aventura épica como las que disfruté yo los anteriores a este este vídeo es para ti vamos a ello antes que nada os quería recomendar darle un like a este vídeo si queréis más información sobre ese tipo de aventuras como prepararlo pues no dudéis en darle un like suscribiros al canal y comentar si tenéis preguntas adicionales por otro lado aquí arriba os dejaré el vídeo de las transpirinarias que completó vale he hecho dos las podéis encontrar aquí como al final del vídeo pues nada maquinaria el desarrollo que te voy o que os voy a recomendar hoy es un juego de platos de bielas como que las llamarle de 50 x 34 y una peñonera de 11 32 entonces esta combinación es perfecta para enfrentar tanto las subidas más duras como puede ser el turmanet o algún puerto secreto que te encuentres por ahí que esto pasará seguro como los tramos llanos y de bajada y demás que el pirineo y una ruta como la transpirinaica va a ser muy exigente va a haber subidas de locos como el turmanet por ejemplo que es un puerto de 20 kilómetros al 8% si no recuerdo mal desde uno de sus lados encontramos del 14% una vez recuerdo que hice un puerto de 5 kilómetros a media de 12 entonces si vas cargado con las mochilas y demás necesitas un buen desarrollo para afrontar esto ese tipo de pendientes y luego pues no estar reventado al día siguiente y poder avanzar tranquilamente vale vamos a otro punto importante y es porque este desarrollo es tan eficiente al final un plato pequeño de 34 dientes combinado con un piñón grande de 32 te permite subir cuestas empinadas como las que he dicho antes del 12% del 15 el turmanet entero con mucho menor esfuerzo entonces lo que es crucial cuando llevas el peso extra del equipaje del bikepacking cuando llevas ya cinco días con 14 mil positivos lo vas a agradecer muchísimo y al final al día siguiente no vas a estar encarcarado sabes no te vas a notar pesado las piernas lo van a agradecer poder subir un puerto tranquilamente con mucha cadencia cadencia de 85 90 por ejemplo luego si coges puertos pues un poco más sencillos al 6% vas a poder recuperar perfectamente y no se va a hacer tanta bola como ir atrancado si tienes otro tipo de bielas o de o de desarrollo detrás o sea que tener en cuenta que los pines están llenos de ascensos desafiantes como el turmalet el aubis el mar y blanc entonces con un desarrollo de 34-32 tendrás una cadencia más cómoda que reduce la fatiga y te va a permitir disfrutar del paisaje de una conversación con tus colegas o simplemente de disfrutar del momento y poder apreciar lo que estás viviendo sin agotar de tanto entonces esta es mi recomendación además por otro lado con un plato grande de 50 dientes y un piñón pequeño de 11 puedes mantener una velocidad alta en terrenos llanos y descenso sin comprometer la existencia esto es ideal para cubrir las distancias en el menor tiempo entonces con este tipo de desarrollo también vas a tener esa cadencia o ese desarrollo que te va a permitir avanzar entonces vas a tener que apretar un poco no se te va a quedar corto el desarrollo entonces a veces por ejemplo con la metete yo he llegado a bajadas o llanos que voy a tope voy a 100 de cadencia y se me queda corto entonces que no tiro más o sea es imposible avanzar más porque no da tanto de silabi entonces como este tipo de desarrollo también va a ser un buen punto para para que lo tengáis en cuenta y lo uséis por otro lado personalmente he probado varios desarrollos o sea antes recuerdo que llevaba bicis con un desarrollo más grande tenía una bici con una piñonera del 25 y del 28 entonces para una ruta como tal la verdad que se me haría bastante bola subir puertos tan largos con este desarrollo por al día siguiente de ir tan arrancado durante el día y más en un día que puedas cubrir varios puertos duros vas a pillar bastante bueno en resumen para rutas exigentes como la transplinaica en bici de carretera no estaría de este vídeo si no fuera para bici de carretera obviamente con la btt con agraer va a ser otra cosa totalmente diferente y si hacéis ese tipo de rutas con ese tipo de bicis por carretera vas a subir tranquilamente o sea que eso no va a ser ningún problema entonces un desarrollo de 50 x 34 y 1132 o 1134 depende de lo fuerte que estéis te va a proporcionar la flexibilidad y eficiencia necesarias para disfrutar de cada kilómetro ya sea subiendo puertos épicos o rodando por los valles que hay yo os recomiendo el valle del roncal ir por francia después del son port toda esa parte es increíble entonces es que es que tenéis unas vistas y una ruta aquí al lado de casa que es de locos espero que este vídeo os haya gustado os haya sido útil no olvidéis suscribiros como os he comentado antes darle like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura recuerda revisar nuestros otros vídeos para más consejos de ciclismo y aventuras de bikepacking venga maquinaria hasta la próxima